El 2 de septiembre de 1965 tenía lugar un hecho trascendental en la historia de San Nicolás de los Arroyos. La campana que había acompañado a la iglesia catedral durante muchísimos años va a ser reemplazada por otras nuevas. Esto ocurre aquí en San Nicolás, el 2 de septiembre de 1965. El 2 de septiembre de 1965 fue un día muy especial para la feligresía católica de San Nicolás. Era un día jueves de un mes en el que la Plaza Mitre suele llenarse de aromas y trinar de pájaros. Por la mañana, justo al mediodía, se inauguraban las nuevas campanas colocadas en las torres de la catedral. Siendo echada a vuelo con su nuevo sonido, acompañar la vida de nuestra ciudad. Habían sido bendecidas unos días antes, a fines de agosto, en una ceremonia realizada en el atrio de la catedral. Les fueron dados los nombres de Cristo Rey Inmortal de los Siglos, María Madre de la Iglesia y San Nicolás Patrono de la Ciudad. La vieja campana había sido donada por una familia de apellido Arpide y la hicieron en su honor, tal como lo afirma la leyenda, al pie de la misma. En aquellos años era intendente municipal don Atilio Parodi, 1963-1966. Parodi fue un importante dirigente y protagonista en la política de San Nicolás. Militaba dentro de las filiales de la Unión Cívica Radical y fue elegido en el año 1963 intendente municipal. Durante el gobierno de Arturo y Lía, su gestión fue interrumpida a partir del golpe de estado iniciado por el general Honganía. En aquella oportunidad, el obispo de San Nicolás era Monseñor Francisco Venera, quien hizo uso de la palabra para describir la emoción, entusiasmo y alegría de toda la comunidad. Monseñor Francisco Venera había nacido en la provincia de Santa Fe el 24 de junio de 1911. Fue ordenado sacerdote en 1936. Veinte años más tarde, el Papa Pío XII lo designa obispo titular de Abitini y auxiliar de Rosario. En 1959, el Papa Juan XXIII lo traslada como obispo de San Nicolás de los Arroyos y ejerció ese cargo hasta 1966, en que renuncia por motivos de salud. En su reemplazo fue designado Monseñor Carlos Ponce de León. Murió en 1990 a los 89 años. Monseñor Francisco Venera